Con la nariz colorada Y bufanda de colores Me paseo por la calle Dando, dando tiritones Con la nariz colorada Y bufanda de colores Me paseo por la calle Dando, dando tiritones El sol está escondido El viento está silbando No te froto las manitas Porque el cielo está velando El sol está escondido El viento está silbando No te froto las manitas El viento está silbando Con la nariz colorada Y bufanda de colores Me paseo por la calle Dando, dando tiritones Con la nariz colorada Y bufanda de colores Me paseo por la calle Dando, dando tiritones El sol está escondido El viento está silbando Yo te froto las manitas Porque el cielo está velando El sol está escondido El viento está silbando Yo te froto las manitas El viento está silbando El viento está silbando El viento está silbando Y bufanda de colores Gracias.